hasta el lugar donde cometerían su atraco. Este grupo de asaltantes logró romper en cuestión de segundos las rejas de este agente bancario de la ciudad de Suyana para llevarse todo lo que estaba a su paso. Este asalto duró más de tres minutos, donde estos zampones se llevaron CPUs, una laptop y equipos celulares. Una vez con su botín en las manos, estos sujetos pudieron escapar de la zona con un rumbo desconocido. Sin embargo, tras la difusión de las cámaras de seguridad de este negocio, una persona denunció haber sido víctima de uno de los integrantes de esta banda criminal. En otra cámara se puede ver como horas antes, un ampón le arrebató el celular a un joven, logrando escapar con dirección desconocida. Finalmente, la policía ya viene investigando estos hechos delictivos y se espera que las próximas horas se pueda dar con la captura de estos criminales.